¿Cómo pongo otra imagen de pantalla en un Samsung Galaxy A10? Si quieres poner otra imagen en la pantalla, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es entrar en ajustes. Una vez que estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta fondos. Te agradecería que si el vídeo te sirve, me dejas un me gusta. Ahora, aquí tienes dos opciones. Puedes poner una foto que tengas tú de la galería o fondos que, por ejemplo, vienen con el móvil. En esta ocasión vamos a probar con la galería, aunque en este móvil no tengo muchas fotos. Pero bueno, simplemente es para el ejemplo. Aquí buscaríamos la foto, imagínate esta de aquí abajo. La seleccionaríamos y le damos a hecho. Te dice que si lo quieres para la pantalla de inicio, bloqueo o para las dos. Le voy a poner para las dos. Ahora nos muestra cómo quedaría y le damos a establecer. Ahora, como puedes ver, dice que se ha aplicado y si salimos de aquí, ya ha cambiado la imagen. Tanto cuando está el móvil desbloqueado, como bloqueado. Y así sería. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!